¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi racita? Ya me cuentan, oigan, pues ya Estamos casi listos Casi listos Ya estamos aquí en el aeropuerto Ya nos vamos a Los Ángeles Ya estamos, este, pues preparados Ya nomás saldito fue al baño Me cayó bien pesado Me comí una tortilla de harina Una tortilla de harina Con eso tuve para que me cayera bien pesada mi comida Pero pesada, pesada lo que se dice Pues ya me hace falta botox Como me estoy viendo por acá las de estas Pues ya estoy listo Ya nos vamos a ir Les voy a grabar todo el show Sean que me gustan mucho compartirlas cuando viajamos Este viaje lo hacemos también como para poder crear contenido Para poder desconectarnos un poquito Entretenerlas en nuestros viajes En los videos que nosotros hacemos Entonces para que estén súper pendientes De todo lo que tenemos preparado Para ustedes No me aparecen los comentarios Que tristeza Que no puedo leer ni un solo comentario Ah ya Borre Guerrero dice ¿Qué dicen? Nadie te estaba escribiendo Luis No te aparecía Dice feliz de verte Marlula Gracias Borre Guerrero Hola buenos días Me quiero echar un pedo Un pedote Fui al baño Y me estuve De esas veces que vas al baño Pero son puros gases los que traes Eso me pasa por comer Cosas que me inflamaron el estómago Puede ser El huevito que me comí Sí me comí Lo algo que me inflama El estómago Sí No puede ser Pero bueno Dice Hola Guerrero Buen día Hola Carmen ¿Cómo estás? Buen día Gracias amigo Te voy a pagar con tarjeta Sí gracias Dice Buen viaje Claudia Ivón Este ¿Cómo estás? Claudia Ivón Ay Diosito Santo Dice Hola Luis Tati Alvarado Traigo un libro Que voy a terminar de leer Que es el de las heridas Que ya les había enseñado Entonces lo voy a terminar de leer ¿Cuánto va a ser? Ok Te cargas 15 propinas Por favor Gracias Espérenme un ratito Déjeme pagar ¿Pero es la de F4? ¿Pero es la de F4? Sí claro que sí Oye no está avisando En las redes cuando están en vivo Es que tienen que activar Las notificaciones Como que ya Facebook Se está poniendo más especial Sobre a quién les avisa O que no todos los videos Les avisa Dependiendo la interacción Que tengamos en el video ¿Tú partí que te vas a la factura? No está Ah no No está bien Gracias Sí gracias Estaba pensando que si te quede factura Pero no Cuando es a Monterrey Creo que no Aguanta voy al baño No te vayas a salir Con un minuto Es que ya fui al baño Déjeme me voy acercando A la puerta Porque creo Al donde en el baño Entonces creo Que ya vamos a abordar Creo que ya me lo vamos a abordar Entonces este ¿Saben qué? Porque traigo todas mis cosas No se me vaya a despegar la prótesis En Disney Buenos días líder de la tribu Soy el líder de mi tribu Preciosa Que está aquí conectada Toda mi tribu Y soporten Me mandó un mensaje A una seguidora Y me ataqué Me ataqué Porque me dice la seguidora No somos primitivas No nos estés diciendo tribu Y le digo Ay por Dios Le digo Ahora seguí Le escribo Mira No es mi intención Esa Si tú te sientes menos De verdad No es un tema mío Yo no lo hago Con esa intención No somos primitivas O sea obviamente se entiende Que es como en otro contexto Ni que todas Ni que todos fuéramos animalitos Si yo les estuviera diciendo tribu Con esa intención Pero ay no Les digo cada cosa Porque yo hacen que yo las leo Entonces estoy leyendo comentarios Te les voy a recomendar Una pasada que son para las agruas A mí ya tenía años Que no me da Tenía un montón Que no me daba gastritis Porque como ya Desde que empiezo a comer sano Me dio Pero que creen Me comí una sola tortilla de harina Una sola tortilla de harina Y con eso pongo Que bonita nariz tienes Gracias La doctora Jessica González Me la operó La verdad es que Pues miren Aldo no le fue tan bien con ella Pero a mí sí O sea la verdad Bajé la película del descanso Traigo el iPad Miren me encanta esta mochilita Que me regaló algo Milagro ver Que me regaló Milagro Va yo ver Esta mochilita me encanta Porque aquí traigo todas mis cositas Miren le cabe mi libro Traigo mi libro Traigo mis documentos Traigo mis iPods iPods Y todavía también le cabe el iPad Y todavía también le cabe el iPad Entonces me encanta Porque O sea siento que está muy padre Yo no me traje la otra mochila Que traigo Porque me da más gorro Traerme la otra mochila Entonces digo Pues mejor esta Verdad de Adrián Mándame saludos Para saber que me lees Ay Jimena del Coco Siempre te leo bebé Madre de Dios Siempre te leo Buenos días Luis y toda Ana María Oigan active notificaciones Síganos en el viaje Ahorita que llega al hotel Les grabamos Desde la página oficial O desde esta No sé Dependiendo Ay No cabe Yo bien posando Que cabe Ya no entra Espérenme Tiene que cabe Dice Buen viaje Luis Gracias También está fuertísimo Oh ya sé Traemos el Tuve que sacar todo Chime Yo posando La mochila Y Es que cuando hay cosas Como que queda justa Y cuando hay cosas Abajo Ay me le hicieron Ojo chicas Si entraba Perfecto Todo ahorita A ver si cabe El carbón Soy nueva Vivo en España Ay Lilian Rivas Bienvenidas A todas mis Mi Este Parte de la tribu Que son nuevas Bienvenidas Mi amiga Irma González Una de mis Mejores amigas Mis pocas mejores amigas Que me quedan Porque ya nadie me habla Está conectada Me diga Irmita te quiero mucho Bebé Ojalá que vayas A la obra pronto No hay que verlo Pero la carne asada Esa carne asada Tan prometida Verdad Ya tenemos años Que ni siquiera Nos hemos juntado Es que tú ya Tú eres mamá Y luego ya Se hace complicado Todo Bueno ya Vamos a buscar La puerta de embarque Compañita Ya apagué Y creo que es en el F4 Donde vamos a abordar Entonces pues vamos No se me veía nada Porque ando miedo Tan regatado Ando bien Quién sabe cómo Gertz Bajé la película Del descanso Con Cameron Díaz Que es la que voy a ver La verdad Todo el día Es un show Sus Pinky Nopal Entonces Estas son de verdad O de medias Creo que ya hay fuerte Creo que es la La F4 Y creo que sí Es esa Creo que sí Sí Es esta ¿Para qué me movía chicos? Todavía ni siquiera Van a abordar ¿A qué vas a bordar? 10.50 10.20 Y es de como traemos Fila VIP Pues a la A Alda le encanta Estar acá Y ser de las primeras En abordar Ya saben cómo es tu tía Voy a venir por acá tantito A grabar Que acabo que todavía Faltan como 10 minutos Para abordar Y aquí ni hay gente Y puedo estar bien a gusto Porque a mí me da vergüenza Cuando estoy este Hablando Porque la gente Como que se te queda viendo ¿Verdad? Hay que superar eso Ay no yo no tengo Que superar eso Porque Digo Se me da peli La verdad Voy a esperar A que salga la Alda Dice Buen viaje Luis Este Disfruten su viaje muchísimo Gracias Lorena Al coser Hola Luis y Aldo Siempre los sigo ¿A dónde nos vamos? Mostramos Sí obviamente Los vamos a grabar Oigan ahorita Estaba viendo el Instagram De Aldo Y me di cuenta Que no tenía ligadas Las historias a Facebook Ya se lo hice Checa No se me olvidó nada No se me olvidó nada Traigo lo más importante Que es aquí La de estas Buenos días Mi joven Gracias Gracias Elvia Chinchilla Te mando un beso Ay hombre wey Ya no vuelvo a comer Tortillas de harina Antes me comía 20 Y no me pasaba nada Pero ahora con una sola Tortilla de harina Que me coma Ya me hace daño Chinelas ¿Cuántas horas son de vuelo Aquí a Los Ángeles chicas? No he checado Creo que son como 3 ¿No? 3 de vuelo a Los Ángeles No sé cuántas horas Sean de vuelo Dice Dios los acompañe Saludos y bendiciones ¿Dónde van? ¿Dónde van a estar en Los Ángeles? ¿En Anaheim? Creo que así se llama ¿Anaheim? No yo ni sé La verdad miren Los voy a hacer bien honestos Al vez en que se cargue De todos los viajes Yo ni me entero girls Ni me entero Se los prometo Yo ni me entero Ni a dónde vamos a ir Dice buenos días Qué maravilla Viajar tanto Disfruten cada lugar Sí es muy bonito fam La verdad es muy bonito Es muy padre No te voy a decir Que no lo disfruto mucho Allí en mi suegra Me preguntaba Porque ahí estaba Fui a ver a mi mamá Fuimos a despedirnos Ya saben que Aldo y yo Tenemos mamitis Fuimos a despedirnos Pero es que bonito Qué bonito que uno quiera a su mamá Porque creo que en eso Cuando quieres a tu mamá Habla bien de ti Siento yo que Habla de que tienes un buen corazón Aldo y yo somos muy pegados Con nuestras mamis Y pues obviamente Más solita que están solitas Ellas dos Saben que Fíjense cómo es la vida Curiosamente las dos Se enviudaron Este Yo creo que la vida Siempre te pone Para darte aprendizajes Fíjense Se murió mi papá Y luego a los seis meses Se muere mi suegro El papá de Aldo Las dos se quedaron solitas Entonces nos las vamos A llevar de viaje Nos las llevamos de viaje Sorpresa Nos las llevamos de viaje El 26 de diciembre Nos las vamos a llevar Este Cuatro días De viaje Vamos a irnos a desconectar A nosotros Con nuestros mamás Saben que siempre Nos damos el tiempo Dice A qué hora es tu abordaje A las 10.20 Son las 10.10 Llamero Dice Que disfruten mucho Dice Leticia Romero Que son tres horas Son tres horas Si dicen que son tres horas Oye Que rico que van a Pasar la Navidad Ya no Regresamos un día Antes de Navidad Para pasar la Navidad Aquí Safe Travel Gracias Cecilia Te mando un beso Gracias Hola Buen día Dice Saludos desde Torreón Dalia Castro Gracias Dalia Oigan Entonces pues les digo Que ayer me dejaba Me preguntaba a mi suegra Me dice mi suegra Mijo Tú eres feliz Dice Ahorita son las 8.8 Acá en Los Ángeles Se quedarán en Álaja Y me quedan muy lejos Cuando anden por Hollywood Los buscaré Dice Andrea Rosas Vamos a ir a Hollywood Yo creo que sí Este Les decía Que me quedo echado un pedo Me quedo echado un pedo Nomás Por ahí viene gente Pero no viene gente No que no me voy a echar el pedo Chinga Y sus mamis son un amor Ay sí La verdad es que sí Nuestras mamás Son un verdadero amor Visiten Ecuador Ojalá que pronto chiquis Entonces les decía Que me dijo mi suegra Ay como suena Ay como suena Ay como suena Ay como suena Esos somos nosotros Y como tenemos el VIP El VIP Chicas Este Pues bueno Ahorita les sigo platicando La historia Cuando lleguemos a Los Ángeles Ya nos vamos Este Y pues bueno Estén súper pendientes De todo lo que les vamos a grabar Nosotros traemos VIP Yo no era la boarding Acá Mis papás se fueron para allá Mis papás se fueron para allá La 1 es aquí Gracias ¿Vende? No sé Del Facebook quizás Hay gente que nos dice Como que Ahor nos ha visto en videos Y nos dice ¿De dónde te conozco? Y yo dije Ay Dios mío santo ¿De dónde? ¿Qué de yo? Y la Alden Choc Aquí La Alden Choc La Alden Choc Amor ¿Por qué no me marcas Aquí? Ya estabas aquí Amor Yo nada más salí Te estaba buscando Y cuando Cuando Te llegué Estabas diciendo Así que una vez media Acuérdate que tú y yo Somos independientes Y cada quien viene a la hora Que te den Y ahora resulta Que te tengo que avisar Que estoy aquí No un Whatsappito Está bien Qué bueno que me dices Que somos independientes Para yo saber Bueno chicas Ya las dejo Ahora sí Porque ya nos vamos a abordar Te mando Whatsapp Yo no vi que me mandaron Ahorita chécala Déjame saco Mi 622 Con su apoyo Haremos un abordaje Más ordenado Ay de Adre De Adre Me las voy a llevar A la abordaje Nada más de Adre Babas y yo la veo Sí Y no me importa Tengo que superar La pena de grabar Porque Me da mucha pena Que haya gente Que yo esté grabando Pero me vale A esto me dedico Verdad Ya mija Ya Me caí bien gorda Esta Le da pena Toda la pena Ay yo habila Que no Habla Yo siempre chuleándote Y tú siempre echándome O te voy a chulear Te lo mereces Oye Traes el comprobante Del balón Oye Si Va bien vacío El vuelo Oye Ya no me detuvieron Ya no te detuvieron No Va bien vacío El vuelo Voy a reclamar Y de regreso Y saludos Saludos Disculpe Es que si estoy aquí Ya me mandaron para allá Pero ya me regresaron Para acá Está bien No No Claro que no Sí Sona uno Sona uno Me incomoda Un poquito No No es cierto No 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 Dice Te levantaste Pesado Dice Genia Pastor No ¿Cómo crees? La ALDA Siempre está pesada Dice Es muy paciente Luis Y eres lindo Gracias Gracias Muero de risa Y soporta Luis Ya nos vamos a abordar Nosotras en el VIP Ya Ya le tenemos Para invertirle Para el VIP Antes no Lástima que ALDA Es muy técnico Si ya empezó A pelear La ALDA No está peleando Así es ella Buen viaje Mariculo Soto Gracias Dice por acá Ya estamos a abordar Oye Si va muy vacío El vuelo Si va muy vacío Yo hiciste Peace Para el nervio Ya Peace Y del dos Y todo Hola chicos Buen día Tengan un lindo viaje Luis Gracias Cristi Ay no soportas Tu flacura Agapísimo Luis Gracias Ay no Pues ya nos vamos Chicos Ahora si Ya nos vamos Pues a ti Ya se te está Quitando la flacuera Por todo lo que come Ay me comí Digo que me comí Una tortilla de harina Con esa tuve Para sentirme bien Inflamada Mi cuerpo Ya no tolera La harina Ay no Mis tomados En mis músculos Te comiste frijoles Es carbohidrato Con la papa Carneado con los frijoles Carbidrato con la tortilla Pues estás bien por allá Ay pero Así de frijoles Comí No importa Es carbohidrato Es un grupo de carbohidratos Vamos a llegar al parque Vamos a llegar y vamos a irnos Al parque Pues voy a hacer ejercicio Entonces pues obviamente Voy a hacer ejercicio Entonces pues obviamente Voy a estar bien Perra Dice que viajadores Natalia Gracias Natalia Sí pues andamos Andamos viajando Cuando los planeamos No somos conscientes De que están tan cerquita Y luego ya cuando decimos Ay otra vez ya nos vamos Ay otra vez ya nos vamos Pero pues así es la vida Ni modo Así es la vida De los artistas Cuídense mucho Alicia Como lo aguantan Guerra Ellas me quieren Son mi tribu Aunque no soportes Oye lo que siento Se me está rogando Mucho la pan Te está así Te está como cayendo La piel de la cara Ay lo siento No a puta Siempre hueles bien raro Voto Que mamón Hueles como raro Como ácido Si yo te dijera Que hueles Estoy diciendo bien Es en serio Porque me tienes que decirlo En público mamón Que más Puedes dejarme en vergüenza Y en ridículo Eres bien liosa A ti te vueles Así con un gacho Desde ahí No te digo nada Borracho Y apenas hablas Y pum Me da todo el tufo Ay mi hija Si no me llamo Luis No jamás ¿Quieres empezar A pelear tan temprano? No tengo energía Güey para pelear Siento que te caigo gorda Porque estoy transmitiendo En vivo mamón Pero igual Como que Acuérdate Aquí Luis Le veo como Es que es el balón Mi vida Sin modo aguántese No todo No todo es igual Dice feliz viaje Se les quiere mucho chicos Gracias Fina Gladys Ejercicios con este frío Vamos a hacer ejercicio Se vienen aquí Haciendo fila Y todavía no Excelente viaje Catalina Gracias Catalina Ay Dios mío santo ¿A qué horas iremos a bordo? Y el pedo de Luis Ya se lo he echado No, no me lo he echado ¿Qué me lo he echado? Un pedo ¿Un pedo? ¿Por qué? Yo he echado un pedo ¿Cómo le hago? Neta, qué vergüenza Güey Qué vergüenza Si transmites eso Ay no Neta ¿No tienes vergüenza tú? Pues no Soy tal cual es Pues sí Debes para acertarse El acertar cual es No A ti no te da vergüenza Ser tan grosero No Entonces Si das de cuenta Que es lo mismo Dice Qué emoción Oh my god Sí hasta que nos avise Dice fundillo Dice Leticia Romero Oh my god ¿Dónde estará? Dice Usted es muy bien Ahorita que tiene la posibilidad De viajar de energía y salud Aprovecha Buen viaje Gracias Ya vamos a empezar a bordo Dice bendecido Ya me estás haciendo enojar De verdad Con tus mamonerías Voy a llegar Con una energía Bien peleada contigo En el vuelo Mira, mira, mira Compré el baby Tú dices Téneme chicas ¿Viste? Adelante Que le vaya bien Adelante Gracias Que le vaya bien Adelante Gracias No, es que Le caga A la Alda Le caga Le enfurece Cuando se siente mal Todo le enfurece Aldo Levántate bien Si ya te levantaste bien Mamona Me vale Chicas Me vale No va a lograr Quitarme mi energía Ni mi vibra Me pueden regañar Por el celular Así que me voy a ir aquí Bien sordeada Porque me pueden regañar Todos se nos quedan Viendo y nos sonríen Yo digo Se la curará Ya no Ni me hables Ni me hables Ni me hables Ni me hables Andas bien pinche mamona Voy a carburarme Para que me ruegue Dice pronto Voy a un viaje Luisito Que a mi Cuando algo me carbura Me carbure Puede ser la cosa Más simple Pero me hacen Ojar bien Del avión Está bien largote Ahorita que llegue Les voy a enseñar El hotel A ver que tal está Y según llegando Nos vamos a ir A los parques Después Soporte Alala Está emocionada Porque va a ser el primero ¿Qué asiento traemos? Aldo Vamos en el primer Asiento Yo voy aquí en el B ¿Verdad? Sí No sé Ay que maravilloso Estos asientos Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres? ¿Qué? Es que vea No Si me tiché Estoy bien enojado contigo No me hables mal Ay no me hables mal Dice tu tía Ay sí gracias Andale Hija ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Dice Aldo Luis ven viajes Saluditos No te carbures No voy a carburar Ahorita pongo el cinturón Dice Año nuevo Muchas gracias No me ponen no en tu vida Eres muy nice Gracias chiquis Oigan pues bueno Ya nos vamos Ahorita les grabo Ya Aldo No me estés tirando Si tú no tienes el valor De grabar en vivo No es mi culpa Si te carburas No tengo servilletita Luis No tengo servilletita Las dejo chicas Ya mañana les grabo Digo les grabo Llegando en el hotel Vamos a llegar Y vamos a irnos al Disney Despídate Ya vámelo Yo las voy a entretener Un rato Porque estar con Luis Es medio estresante Ahorita Dice New York Está Uy Dice El Aldo está celoso Porque tienes ¿Para qué? Ya vale ¿Por qué? ¿Por qué tienes público? Mija Nadie conoce mi público ¿Qué? Pues si el público Que está aquí También es por mí Por bonita Por rostro del Aldo Y Nasa Parta Dice buen viaje Saludos Muy bien Luis Marrociados amos caballeros Que venimos a bordo El vuelo número 622 Con Cristino A la ciudad de Los Ángeles A la ciudad de Los Ángeles Que culera Las voy a bloquear a todas A bordo De hacerlos a ver A cualquiera de las noticias A mi la verdad De darle reata Que me bufe Soporta Admiren este rostro Mochilas Portafolios Deben ir debajo De eso Siento de excepción De salidas De emergencia Amigo No tendrás una servilletita Por más Los Ángeles Está bien su uso aquí Pinche vida Ah muchas gracias Es que había comida ¿Verdad? Ahí hay como un pan Sucio Ortega ¿Quién es Sucio Ortega? La de la caja Ah sí Suci Ah ya Suci Ya A ver cuando vamos a su casa No no voy a ir Voy a un viajero Ay no Gracias No es demasiado No es soportable Gracias Déjenme Voy a limpiar aquí Dame oportunidad Te estoy levantando El rey Gracias Es que miren Está bien sucio Aquí Oye mi mesita Mira Con toda la fealdad Aquí del mundo Que fea mesita Nos tocó Siempre que escogemos El primer lugar Siempre que escogemos El primer lugar Del avión No me gusta la mesita Porque está así Miren Muy feita Dice ¿Por qué eres así? Aldo Disfruta Luis La vida es corta Porque soy cómoda Pues es que yo soy muy fina De repente ando enojada Carburada Soy una vieja histérica En fin Todos somos diferentes Girls Y no soportas Y no le voy a dar el celular Alvin Van a disfrutar Este rostro de Geraldo Todo el vuelo Todo el vuelo Perris Saludos Saludos Que tengan un buen viaje Gracias bebé Pero y ahora me río Y necesito botox Aquí Mira 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 A ver Uy No se te marcaban Estas arrugas O necesito Un estiramiento Así Como Verónica Castro Vas a estirar No pues ya ni modo Hay que disfrutar El envejecimiento Envejecer Con dignidad Todo porta ¿Cuál envejecer Con dignidad Todo y joven? ¿A dónde perrita? Porque me dices Perrita De gran gusto Me gusta Me gusta que me digas Tengo Me gusta Oye el vuelo Bien vacío Sí Voltea para atrás Está solo Solo Vamos nomás Luis y yo No va a haber utilidad En este vuelo No importa Una flor del jardín De viva La gente se puede cambiar Dice adiós Porque Aldo Es demasiado fastidioso No le sueltes Tu en vivo Luis Le pierdes vistas Déjame bloquearte Puta No Luis Ya se aprendió tu nombre Porque seguro Terminando el en vivo Te va a desbloquear Ay nada más Le eliminé el comentario No La voy a bloquearte Méndigo A mí no me van a tirar aquí Porque también Esta es mi cuenta Aunque te duela Que nada más Salga Luis Es diferente Pero también es mi cuenta Y soporta Vamos a transmitir Viva positiva En el viaje Porque Enfoca Luis No lo voy a enfocar De de Aquí me vas a ver Este rostro Todo el día Saluditos a todas Las pereciosas Que se van conectando Y me quieren a mí Mira Luis Mira Luis Y A ver tu riete También A ti se te mostró Mira Mira riete Así expresiva Sí A mí se me notan Bastante aquí ¿Dónde? Aquí va Mira Mira la Cristian Enfoca Luis A ver Cristian Te voy a bloquear ¿Qué? Gracias a Blanca Que me mandó 500 estrellas Gracias Blanca Ya no me voy a reír Luis Todo el viaje Voy a estar así Hola ¿Cómo están? Hola Así va a estar No reír Reírte no Dice que tú tienes Que reír con la boca Y no con los ojos Así A poco sí Sí Marta de baile Ríete con la boca No con los ojos A ver ¿Cómo me reíría yo con la boca? Ya se ve muy falso A ver Ríete otra vez Con la boca A ver Y cuando te dé mucha risa De que te la bañaste Ja 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 ¿Cómo te dirías? No, o sea Para las fotos Es así No, no te ves natural Yo siempre Siempre voy así Güey, si te estás Teniendo arrugada No manches Gracias Edith Mercedes Adriana Lidia Hernández A todas las que están conectadas Mil gracias Ya me voy a inyectar botox Mamá que estaba Sí, el vuelo Donde estaba Toda esta agenda El rostro del Heraldo Hizo portaguer Amolenas Dice que es por el maquillaje Heraldo Pero bueno Estoy en el envigo y yo No me lo estás diciendo Aunque esté en tu página Son mis seguidoras también ¿Qué? No, no se nota Dios crea que el libro Ahorita no tengo Animos de Muchas gracias Besos Déjenme se los paso a Luis Porque yo sé que ya las arte aquí Vente Vamos a finalizar el envío Oiga chicas Muchas gracias por estar conectadas Vamos a grabar Llegando allá a Disney Este A ver si ya te dignas A transmitir A hacer una transmisión Tú con tus seguidores También te quieren ver Este Allá Seguidoras Pues son las mías Nuestras seguidoras Pero también la gente Que te quiere mucho Que te quiere ver Entonces para que estén Veniendo chicas Denle like al video Compártelo Buenos días Damos y caballeros Bienvenidos Con el vuelo 622 Entonces